... ... ... ... ... ... ... ... Hablamos de emprendimiento en la 53 edición de la Feria del Libro de Valencia... ...emprendimiento evidentemente pasado a libro, ¿no? ...y lo hacemos con Rafael Fernández, que nos presenta un libro, al menos con un título sugerente... ...Dios tenía un business plan, y tú, y tú, tú tienes un business plan... ...bueno, el business plan de Dios fueron siete días intensos, ¿eh? Bueno, el séptimo descansó. El séptimo descansó, ¿eh? El séptimo descansó, ¿eh? ¿El séptimo qué hizo? Nada, descansó y aprovechó para... Bueno, pero descansó y hizo un plan de negocio, pero ¿busco financiación o qué busco? Bueno, Rafa, ¿qué encontramos en este libro? Bueno, pues al final es un cúmulo de experiencias donde mi objetivo es ayudar a nuevos emprendedores... ...que quizá, pues, me hagan más caso a mí del que yo hice a otros consejos, ¿no? ...y bueno, y no cometan mis mismos errores. Pero bueno, en principio radica en explicar cuál es el orden de un plan de negocio, porque... Tú partes de la idea, tengo una idea, y a partir de ahí vamos hacia adelante. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo en las formaciones en las que... ...porque yo por formación soy arquitecto, pero claro, empecé a emprender con una hiperactividad inusual... ...y me empecé a meter en proyectos y llegó un momento en que me doy cuenta de que, bueno, de que no tengo la formación, ¿no? Y bueno, hice un máster y demás, y al final me doy cuenta de que sí tengo claro cuál es el proceso... ...como el análisis del entorno, el análisis del mercado, la visión... ...pero no entiendo el porqué un paso tiene que ir después de otro, ¿no? Entonces, en este libro al final lo que intento es trasladar el que un paso te lleve a otro... ...el que, por qué primero tienes que analizar a tu cliente, que el cliente te lleve a preguntarte cómo es tu competencia... ...qué es una ventaja, qué es una característica... ...y definirlo desde un punto de vista muy sencillo, que no sea engorroso, que sea normal... ...y lo intento aterrizar para que cualquier persona que intente montarse un negocio, pues... ...pueda entenderlo en su lenguaje. ¿Vas hacia negocios más menos tradicionales o negocios más innovadores? Bueno, yo creo que es aplicable a... Porque ahora te lo digo porque estamos viviendo... Sí, el mundo de las startups, ¿no? ...el mundo de las startups, el mundo tecnológico, las app... ...y eso es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, es una realidad, pero yo creo que más realidad es que al final las ideas no cambian... ...es decir, hay diferentes formas de cubrir necesidades, pero las necesidades son las mismas. Entonces, al final, es cierto que la gente, pues, utilizan nuevas tecnologías para cubrir necesidades... ...como, por ejemplo, al final comunicarse, pero eso no quita que la necesidad sea esa... ...y eso requiere un orden y requiere que tienes que, igualmente, entender quién es tu cliente... ...que tiene esa necesidad y que para cubrirla tienes que rodearla de atributos, por ejemplo... ...para que te la cumple a ti antes que a tu competencia. Y eso no cambia, sea una startup o sea un negocio súper tradicional, ¿no? Tengo una idea, busco un business plan, pero sobre todo, cumple el perfil, que esa es la primera. ¿Qué perfil debe cumplir todo emprendedor? Bueno, yo, mira, yo creo que, pese a que se dice que no todo el mundo es emprendedor... ...yo creo que, en cierto modo, todos somos emprendedores. Lo que pasa es que algunos emprendemos por amor, otros por familia y otros lo hacemos por negocios, ¿no? ...porque nos motiva algo y yo defino emprender como... Fíjate que tiene miedo y prefiere una vida más cómoda, ser trabajador por cuenta ajena... ...tener la seguridad de un sueldo, etcétera, etcétera. Sí, sí, lo que pasa es que también es cierto que hay mucha gente que cree que no está emprendiendo... ...y lo está haciendo dentro del negocio de otro. Claro, que eso es otro tema. Y lo está empujando hacia arriba, ¿no? Entonces, a lo mejor el miedo que tiene es simplemente hacerlo por su cuenta... ...pero no quiere decir que su emprendimiento no esté favoreciendo al empresario en este caso, ¿no? Yo, al final, la pregunta que me hago es, ¿quién es más emprendedor? ¿El hijo de un empresario que hereda de una empresa o, por ejemplo, un inmigrante que tiene que emprender hacia... ...por obligación, ¿no? Al final, el término de emprendimiento está muy de moda, pero, bueno, se podría hablar, se podría escribir otro libro, ¿no? En este caso. Al final, lo que creo es que emprender es aprender a vivir de un modo diferente, es como yo lo defino, ¿no? Es una filosofía de vida. Sentirte cómodo en el cambio y entender que, bueno, que tienes que tu presente es ir analizando el futuro para ir buscando nuevas zonas de confort, ¿no? Como se dice. Porque es adictivo. Que la gente que lo prueba ya no lo abandona. Bueno, es adictivo porque tener tiempo o tener control de tu tiempo para mí es muy adictivo. Es decir, al final trabajamos menos, no. Trabajamos incluso más, pero trabajamos cuando queremos, ¿no? O no tener tiempo. Claro, claro. Yo, por ejemplo, a ver, lo que te comentaba, ¿no? O sea, yo he sido emprendedor siempre y ahora, en cambio, soy director de marketing de Spike Rambleta, ¿no? Un centro cultural. Sigo siendo emprendedor. Lo sigo siendo porque, al final, creo que eso es una forma de ser y va dentro, y lo hago dentro de la compañía. Si el día de mañana no estoy ahí, pues bueno, seguirá siendo mi forma de ser, ¿no? Pero creo que es un poco una filosofía que no tiene por qué ir vinculada a tener una empresa, sino que es una forma de vivir. Hablamos de emprendimiento, estamos hablando de ese business plan, pero luego hay un tema que siempre nos falla. No hay las suficientes ayudas desde el sector financiero para un emprendedor. Y luego, las leyes sí, pero el entorno tributario tampoco ayuda mucho al emprendedor. Ya, lo que pasa es que, para mí, la respuesta que yo me doy es, bueno, el mismo problema que eso me genera a mí, se lo genera a todos mis iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago un proyecto en Cuba, en La Habana, y digo, guau, es que tengo este problema porque las barras, por ejemplo, de un festival de músicas del mundo que hago, son estatales, son para el Estado. Ya, pero ese problema lo tengo yo y lo tiene toda mi competencia. El problema realmente para mí en los negocios o en los proyectos es cuando vives en desventaja, ¿sabes? Cuando tú a lo mejor no te ves beneficiado de unas mismas condiciones en el mercado que otros. Eso para mí es un problema real, ¿no? Pero con un emprendedor, ¿eso le sucede? Le sucede, por supuesto. ¿Es decir, le ayuda a la familia o es difícil conseguir un crédito? Sí, sí, o locos o bancos o sí, sí, así es. Sí, realmente, claro, yo creo en que deberíamos tener más facilidades, más para dar trabajo que para despedir, ¿no? Que parece que a veces nos posibilitan el que sea más fácil no contar con equipo. Pero bueno, al final, yo me intento adaptar un poco a lo que me ofrece el mercado, ¿no? Y también creo que tenemos que intentar tener proyectos sin esa financiación, a priori. Pero bueno. Dios tenía un business plan, ¿y tú? ¿Y después qué? ¿Dios tendrá un app? Dios tendrá y... Dios tendría un app, seguro. Bueno, el motivo del nombre del libro al final es ese, es que muchas veces entre tener una idea y llevarla a cabo tiene que haber un tiempo. Dios, bueno, fueron siete días, ¿no? Y aquí encontramos diez respuestas. Aquí encontramos diez respuestas, diez preguntas y diez respuestas. ¿Habrá más libros? Bueno, la verdad es que ha sido maravilloso escribirlo y ha sido maravilloso el proceso con Editorial Chocolate de hacerlo realidad y de estar aquí, ¿no? En un día tan importante para mí porque está dedicado a mi padre y justo hoy es su cumpleaños, ¿no? Que él falleció. Entonces, para mí es genial. Ojalá pueda escribir otro, pero eso también depende de que... Yo lo he escrito, pero no por eso me defino como escritor. Ahora tendrá que leerlo gente y decir, oye, vuelve a hacerlo porque ha estado bien, ¿sabes? Pues si hay otro nos veremos aquí en la Feria del Libro. Seguro que sí. Bueno. Rafa Fernández, un placer hablar contigo. Igualmente. Dios tenía un business plan. Y tú, ¿eh? Y por haber traído, sobre todo por haber traído el emprendimiento, ¿eh? Aquí a la Feria del Libro de Valencia. Muchas gracias. Suerte con este libro. Muchas gracias. Y a continuar emprendiendo. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.